Bueno, buenos días. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes, hablándole de uno de los temas que consideramos importantes para el abordaje, como decían el doctor de los médicos generales. Entonces vamos a hablar de las generalidades de las toxicodermias, así como algunos aspectos importantes de su epidemiología, su etiología, los mecanismos fisiopatológicos que están involucrados en el desarrollo de estas, algunos tips importantes para hacer el enfoque diagnóstico de estas entidades y describir algunas de las toxicodermias más importantes, dentro de las que incluimos las reacciones exantemáticas, la erupción fija por drogas, el eritema multiforme, la reacción liquenoide por fármacos, el síndrome de hipersensibilidad, algunas vasculitis desencadenadas por medicamentos y la pustulosis exantemática aguda generalizada. Otras de las toxicodermias son las urticarias, el síndrome de Steven Johnson y la lecrolisis epidérmica tóxica, pero de esas van a hablar las otras dos dermatólogas. Para comenzar entonces, la definición de las toxicodermias es simple, básicamente son reacciones adversas que son desencadenadas por los medicamentos y que se manifiestan en la piel. También pueden afectar las mucosas, sea la mucosa oral o sea la mucosa genital y también pueden afectar los anexos, sea el pelo o las uñas. Desde el punto de vista epidemiológico, estas entidades son el 5% aproximadamente de las consultas dermatológicas, se presentan hasta en un 3% de los pacientes hospitalizados y tienen una mortalidad que oscila entre 0.1 hasta 0.3%. Hay algunos factores que debemos tener en cuenta cuando nos enfrentamos a un paciente con una toxicodermia en pensar que hay algunos factores que lo pueden desencadenar o que están asociados a estas entidades. Generalmente son más comunes en las mujeres, se presentan más en pacientes de edad avanzada. Cuando hay alguna enfermedad que esté asociada, por ejemplo un lupus o un VIH también tiene alguna relación, también se presentan en los pacientes que tienen múltiples medicamentos asociados a la inmunosupresión, como les decía, y se ha descrito que puede haber una diátesis atópica que predisponga a los pacientes a presentar una toxicodermia. Dentro de las reacciones más comunes tenemos las exantemáticas y las de tipo urticaria. Con respecto a la etiología, hay unos grupos de medicamentos que clásicamente están involucrados en el desarrollo de las toxicodermias. El primero de ellos son los antibióticos y dentro de ellos destacan los beta-lactámicos y las sulfonamidas. También clásicamente se ha hablado de los anticonvulsivantes, principalmente la carbamazepina, la fenitodina y la motrigina. También se incluyen en estos los hipuricemiantes como el alopurinol y los antihipertensivos como los CIECAS. Y también se conoce que los AIMES, la fenilbutazona y la aspirina son importantes medicamentos que debemos tener en cuenta cuando nos enfrentamos a un paciente en el que sospechamos una toxicodermia para tenerlos ahí involucrados. Con respecto a la patogenia, se han descrito estos tres mecanismos de causa, unos que se describen como inmunológicos, otros no inmunológicos y las reacciones idiosincráticas. Los mecanismos inmunológicos se consideran que son impredecibles al igual que las reacciones idiosincráticas. Pero dentro de los no inmunológicos, algunas veces se puede predecir que el paciente presente una toxicodermia asociada a esto. Dentro de los mecanismos inmunológicos, tenemos las reacciones de hipersensibilidad clásicamente descritas desde la tipo 1 hasta la tipo 4. Dentro de la tipo 1, sabemos que es entonces dependiente de inmunoglobulina E y dentro de estas encontramos la urticaria, el angioedema y la anafilaxis. La reacción tipo 2 entonces es la reacción citotóxica en la que hay un anticuerpo dirigido contra un antígeno fijo. En la tipo 3, se da pues por la formación de inmunocomplejos que se pueden depositar pues en diferentes tejidos y ocasionar la reacción o la toxicodermia. Dentro de estas encontramos entonces las vasculitis, las enfermedades del suero y algunos tipos de urticaria como la vasculitis urticariforme. Y la tipo 4, en esta entonces es la mediada por células, especialmente pues por linfocitos T y ahí se está relacionada con los exantemas, con el eritema pigmentario fijo, la reacción en liquenoides, el Steven Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica. Pasando al segundo mecanismo fisiopatológico, entonces encontramos los no inmunológicos. Básicamente pues estos están relacionados con el fármaco directamente y como les decía ahorita, pueden ser algunas veces predecibles. Dentro de estos encontramos entonces las sobredosis, los efectos secundarios conocidos pues en algunos medicamentos, cuando el paciente lleva consumiendo mucho tiempo el medicamento y puede generar una toxicidad acumulativa o incluso retardada, trayendo aquí a colación que a pesar de que un paciente lleve consumiendo un medicamento durante mucho tiempo, en cualquier momento puede desencadenar la reacción. También debemos tener en cuenta las interacciones farmacológicas, cuando un paciente es polimedicado y cuando hay algunas alteraciones en el metabolismo de los medicamentos que puedan inducir la producción de estas toxicodermias. Y por último entonces se encontraban las reacciones idiosincráticas que mencionábamos que son impredecibles. Estas básicamente pues están relacionadas con estos tres tipos de toxicodermia, síndrome de Dress, la necrolisis epidérmica tóxica y el Steven Johnson y básicamente se producen porque algunos metabolitos reactivos de los medicamentos se adhieren a las proteínas y generan una respuesta inmune que desencadena la toxicodermia. Y también, como les mencionaba, se puede relacionar con algunas enfermedades asociadas como el lupus y el VIH. Cuando nos enfrentamos entonces a un paciente en el que sospechamos una toxicodermia, debemos tener en cuenta algunas características clínicas y algunos factores cronológicos que nos hagan pensar que este paciente pueda tener una toxicodermia. Dentro de las características clínicas entonces se incluyen el tipo de lesión primaria. Vamos a ver a continuación que hay algunas lesiones primarias como máculas, pápulas, abones, ampollas que nos pueden orientar según la localización y la distribución a que el paciente pueda tener una toxicodermia. Esto en relación con la distribución y el número de lesiones, también debemos indagar si hay compromiso de mucosas para pensar en algunos de los tipos de toxicodermia que pueden comprometer las mucosas y es importante tener en cuenta que algunas de las toxicodermias, como vamos a ver, presentan compromiso sistémico. Entonces, indagar acerca de la presencia de fiebre, prurito, adenopatías o afectación visceral, sea apática, renal para tenerlo en cuenta y poder darle el tratamiento adecuado al paciente. Y lo segundo, entonces, como mencionaba, es tener en cuenta los factores cronológicos que nos indiquen que el paciente pudo haber presentado una reacción posterior al consumo de medicamento. Entonces, indagar acerca de qué medicamentos consume, la fecha de administración, el inicio del mismo, el intervalo que hay entre la administración del medicamento y la aparición de las lesiones, ya que dependiendo del tipo de mecanismo de hipersensibilidad que esté involucrado, las reacciones se pueden presentar dentro de un intervalo de tiempo que enseguida vamos a mencionar. Y también se pueden hacer como pruebas en relación con una respuesta a la suspensión del medicamento que sospechamos que pueda estar causando la toxicodermia o si hay una reaparición de las lesiones con la reexposición al medicamento. Esto es un riesgo que casi nunca corremos, solamente se menciona en el eritema pigmentario fijo. Algunas características principales de las toxicodermias incluyen pues el porcentaje que está inducido por drogas porque como vamos a ver posteriormente hay unas que pueden estar inducidas por agentes infecciosos. También debemos tener en cuenta como les mencionaba el intervalo de tiempo en el que se presenta, la importancia de cada una de estas teniendo en cuenta la mortalidad y los medicamentos pues que están involucrados. Entonces la primera de ellas es la erupción exantemática. Se presenta tanto en niños o en adultos. Generalmente en los niños solamente hasta el 20% está relacionado con medicamentos y aquí es importante pues tener como diagnóstico diferencial las erupciones virales. Y en cambio en los adultos hasta en un 70% pueden estar inducidos por medicamentos. El intervalo de tiempo en que se presentan es entre 4 y 14 días generalmente pues la mortalidad es de 0%. La urticaria y la anafilaxis no vamos a hacer mucho énfasis más o menos el 10% de las urticarias son causadas por medicamentos se pueden presentar inmediatamente o en horas y la mortalidad pues solamente cuando está asociada a anafilaxis puede ser hasta el 5%. Con respecto a la erupción fija por drogas como su nombre lo dice está relacionada directamente con los medicamentos entonces un 100% de estos es causado por ellos. El intervalo de tiempo en que se presentan depende de si es la primera o la segunda exposición al medicamento porque durante la primera exposición se debe montar pues la respuesta inmune dirigida contra esto entonces puede tardar desde 1 hasta 2 semanas y posteriormente en una segunda exposición ya la respuesta va a ser más rápida se dice que hasta en menos de 48 horas. La pústula de exantemática aguda generalizada está relacionada hasta un 90% con medicamentos la presentación puede ser hasta en 4 días posterior a la exposición a este y la mortalidad puede ser hasta del 2%. En el síndrome de Dress también hay una asociación hasta del 90% el intervalo de tiempo para presentarse la entidad aumenta desde 15 hasta 40 días posterior a la exposición al medicamento y si tiene una mayor mortalidad hasta del 10% probablemente asociada a la afectación sistémica que puede causar. Y ya hablando de los otros dos tipos de toxicodermias el Steven Johnson y la ANET 90% pueden estar asociados a medicamento el intervalo de tiempo aumenta hasta 21 días y la mortalidad igualmente aumenta por el compromiso que puede presentar el paciente. Con respecto a los medicamentos entonces vemos que muchos pues todas las toxicodermias comparten la misma causa y destacan pues las penicilinas las sulfas los anticonvulsivantes los AINES el alopurinol y aquí incluimos también entonces las tetraciclinas y los macrolidos. Ya entrando entonces a hablar de algunas de las toxicodermias iniciamos con las reacciones exantemáticas. Las reacciones exantemáticas son como les mencionaba inicialmente una de las toxicodermias más frecuentes se describe que pueden presentarse hasta en 40% de los pacientes clínicamente están caracterizadas por un brote máculo papular simétrico y confluente que como podemos ver acá en las foticos puede comprometer toda la superficie corporal y característicamente afecta tiene compromiso pues palmoplantar inicia en el tronco y posteriormente se disemina el prurito generalmente está asociado y la aparición como les mencionaba anteriormente puede ser hasta en la primera semana del tratamiento dura una o dos semanas se autorresuelve al suspender el agente causal los principales medicamentos que están asociados con la presentación de las reacciones exantemáticas son los betalactámicos las sulfas y los anticonvulsivantes y es importante tener en cuenta como diagnósticos diferenciales los exantemas virales sobre todo en los niños y el síndrome de hipersensibilidad como les mencionaba el tratamiento prácticamente de las toxicodermias incluye pues el retiro del medicamento o del agente causal y ya medidas de soporte que incluyen la hidratación de la piel antihistamínicos obviamente para controlar el prurito y en este caso que la reacción es autolimitada se utilizan corticosteroides tópicos para disminuir un poquito los síntomas con respecto a la erupción fija por drogas también denominada eritema pigmentario fijo se presenta clínicamente como una mácula o máculas porque puede ser única o múltiple que clínicamente se evidencia un color eritemato violáceo que puede o no producir síntomas asociados como ardor o prurito incluso pueden formar ampollas centrales y característicamente dejan una pigmentación pardo violácea residual en el sitio donde hubo las o la lesión y también es importante tener en cuenta que esta es una de las toxicodermias que puede afectar las mucosas entonces dar lesiones en la mucosa oral o en la mucosa genital clínicamente se manifiesta una o dos semanas como les mencionaba ahorita mientras se elabora la respuesta inmune luego de la primera exposición al medicamento y en la segunda exposición entre 24 y 48 horas los medicamentos que están asociados al desarrollo de este tipo de de toxicodermia incluyen la pseudofedrina los aines la carbamazepina las sulfas y las tetraciclinas es importante entonces en este caso teniendo la sospecha clínica de este tipo de toxicodermia insistir al paciente en que medicamentos ha consumido porque para la mayoría pasan desapercibidos entonces hay que ser enfáticos en indagar acerca del consumo de alguno de estos y igualmente su carácter por repetitivo y recurrente al consumir nuevamente el medicamento dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos entonces las picaduras por insectos el eritema multiforme que también puede presentar lesiones únicas o múltiples y que pueden tener ampollamiento central igual que la erupción fija por drogas y otras como el síndrome de Steven Johnson o el herpes simple en cuanto al tratamiento realmente lo más importante es identificar el medicamento causal de la reacción y suspender su consumo en el momento y para futuros episodios con respecto al eritema multiforme entonces se considera que es una reacción de hipersensibilidad que se presenta en relación con diferentes fármacos e infecciones como vamos a ver a continuación es una enfermedad autolimitada y recurrente que se presenta con unas lesiones típicas que se describen como en blanco de tiro o también puede presentar lesiones atípicas de características pues populares usualmente no hay pródromos como fiebre astemia autodinamia y generalmente empieza pues en las tiene una distribución en la cara en las manos y en los pies como podemos ver acá en las fotos las lesiones pues son muy típicas presentan como estos anillos que van confluyendo hacia una lesión central dentro de los factores precipitantes como les mencionaba entonces aquí no solamente intervienen los medicamentos sino que también intervienen algunas infecciones y algunas enfermedades sistémicas que pueden estar asociadas al desarrollo del eritema multiforme dentro de las infecciones virales la más común es el herpes simple pero también debemos tener en cuenta que puede estar asociado a otros virus como son el adenovirus el apstein-bar el citomegalovirus y algunos parvovirus dentro de las bacterianas que generalmente no las relacionamos excepto el micoplasma también se incluyen la clamidia las infecciones por salmonella o las micobacterias y por último dentro de las infecciones encontramos algunas infecciones micóticas sea por histoplasma o sea por dermatofitos que pueden estar relacionados con el desarrollo del eritema multiforme con respecto a los medicamentos que pueden estar en relación con esta se incluyen igualmente los adenes las sulfas los anticonvulsivantes y los antibióticos y algunas enfermedades sistémicas que pueden estar en relación con el eritema multiforme encontramos la enfermedad inflamatoria intestinal el lupus en el que se puede desarrollar un síndrome concomitante denominado el síndrome de Rowell y la enfermedad de Bechet el eritema multiforme su clasificación pues ha sido muy controvertida ahora se clasifica pues como eritema multiforme menor y mayor dentro del eritema multiforme menor encontramos entonces lesiones típicas o atípicas como se las describía ahorita en blanco de tiro o populares pero la diferencia con el eritema multiforme mayor es que en este no hay compromiso de mucosas y no hay síntomas sistémicos a diferencia del eritema multiforme mayor en el que hay afectación de mucosas y síntomas sistémicos clínicamente acá tenemos unas lesiones pues en blanco de tiro con afectación pues palmar que al hacer una ampliación encontramos en que hay un halo eritematoso alrededor una lesión más blanquecina central y como les mencionaba ahorita pueden incluso formar lesiones confluentes o incluso hasta ampollas centrales dentro de los diagnósticos diferenciales entonces debemos pensar en el lupus también algunas vasculitis las reacciones urticariformes o igual el eritema pigmentario fijo ampolloso el tratamiento entonces debemos identificar el factor desencadenante vuelvo y les hago énfasis en que no solo son medicamentos sino algunas infecciones y el tratamiento es sintomático igual con antihistamínicos esteroides tópicos o sistémicos dependiendo pues del compromiso y algunos pues cicatrizantes otra de las toxicodermias que se pueden presentar es la erupción liquenoide por fármacos esta básicamente es una reacción de hipersensibilidad retardada o tipo 4 en esta encontramos entonces las lesiones caracterizadas por estas pápulas y placas eritematovioláceas confluentes que son pruriginosas y que tienen un inicio pues abrupto pueden presentarse en cualquier área de la superficie corporal generalmente las vemos pues en áreas fotoexpuestas y característicamente dejan una pigmentación posinflamatoria se asocia comúnmente con las sales de oro también con los inhibidores de la enzima de angiotensina los antimaláricos la insinacida y algunos diuréticos el tratamiento vuelve lo mismo identificar la gente que está desencadenando la reacción liquenoide y algunos medicamentos pues de soporte el síndrome de hipersensibilidad odrés se traduce como una reacción cutánea con neosinofilia y síntomas sistémicos se desarrolla hasta seis semanas posterior al inicio de la droga se presenta hasta en una de miles posiciones pues al medicamento que esté relacionado y realmente su importancia es que puede tener una mortalidad hasta el 10% dentro de sus diagnósticos diferenciales debemos tener en cuenta los exantemas virales y el síndrome hipereosinofílico dentro del síndrome de hipersensibilidad odrés debemos tener unos criterios diagnósticos para para clasificar el paciente dentro de estos se incluyen la presencia de fiebre edema facial fiebre edema facial edema de manos aquí no se alcanza a ver muy bien pero era para mostrar que debe tener adenopatías también hay compromiso pues articular dado por altrarsias y en sangre periférica encontramos eosinofilia y linfocitos atípicos también se debe descartar de ahí la importancia pues de esta entidad el compromiso sistémico que puede causar este tipo de toxicodermia principalmente puede tener afectación hepática renal pulmonar tiroidea e incluso pues hasta miocárdica entonces es importante hacer un tamizaje en los pacientes en que sospechemos el síndrome de hipersensibilidad para definir qué tanto compromiso tiene estos órganos y poder así hacer el tratamiento adecuado se asocia entonces con algunos medicamentos como los anticonvulsivantes las sulfonamidas la minociclina la aeropolinola la dapsona y los antirretrovirales y el tratamiento entonces es obviamente suspender el medicamento causal y en este desde que uno demuestre el compromiso sistémico están indicados los esteroides sistémicos para disminuir pues la la progresión de la entidad igual el tratamiento de soporte con esteroides tópicos antihistamínicos y cuidados pues de la de la piel con respecto a las vasculitis que están causadas por medicamentos solo el 10% de ellas se ha encontrado pues una relación causal se clasifica pues como una vasculitis de pequeños vasos en el que hay una reacción de hipersensibilidad tipo 3 dada pues por depósitos de complejos inmunes en las vénulas poscapilares puede ocurrir hasta en 3 semanas después de la exposición al medicamento y puede tener solo compromiso en piel o tener también compromiso sistémico en la piel se manifiesta con estas lesiones maculares violáceas confluentes que se describen pues como una púrpura palpable generalmente localizada en extremidades inferiores y puede tener afectación sistémica dado pues por fiebre mialgias artralgias cefalea artritis incluso puede causar neuropatía periférica o edema pues de las extremidades acá se asocia entonces con los medicamentos que hemos mencionado anteriormente igual las las penicilinas las esfalosporinas las sulfas las quinolonas algunos antiinflamatorios no esteroideos diuréticos y la fenituina el tratamiento entonces incluye pensar en que esta vasculitis puede estar causada por algún medicamento y hacer el diagnóstico diferencial con los otros tipos de vasculitis también utilizamos los esteroides orales cuando hay compromiso pues sistémico y con respecto entonces a la última toxicodermia tenemos la postulosis exantemática aguda generalizada esta se describe como una erupción aguda febril que clínicamente se manifiesta con fiebre y una incontable cantidad de micropústulas no foliculares estériles que se localizan sobre unas placas eritematodematosas estas pueden tener un compromiso de algunas áreas de la superficie corporal o afectar toda esta generalmente empieza en la cara y en los pliegues pero posteriormente se puede generalizar y pueden aparecer en menos de dos días luego de la exposición al fármaco y durar hasta una o dos semanas mientras se autorresuelve también debemos tener como diagnóstico diferencial una psoriasis pustulosa en que también hay una incontable cantidad de micropústulas que pueden confluir se asocia con medicamentos como betalactámicos macrólidos bloqueadores de los canales de calcio antimaláricos aines y aquí también es importante destacar que al igual que en el eritema multiforme puede tener asociación con algunas infecciones virales como los enterovirus el citomegalovirus parvovirus y algunas exposiciones a algunas sustancias como el mercurio dentro del tratamiento igual suspender el agente causal también utilizamos pues medidas de soporte como antihistamínicos corticoesteroides tópicos e hidratación ya entonces para terminar a modo de conclusión es importante destacar que las toxicodermias pues son manifestaciones clínicas tienen muchas manifestaciones clínicas en relación con una misma entidad como les mencionaba al principio pueden presentar lesiones primarias muy variables que debemos tener en cuenta pues como la localización la distribución la relación temporal con el el consumo de medicamento para poder asociarla con un tipo de toxicodermia como vemos hay diferentes grupos de medicamentos que están implicados en el desarrollo de las toxicodermias pero casi siempre confluyen a los mismos y valga pues ahí la la repetición de que son los 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 antibióticos y los y los y los y Ecas que son los pueblos más importantes que debemos tener en cuenta igual hay algunos diferentes agentes infecciosos implicados que debemos tener presentes sobre todo en el eritema multiforme el herpes simple y como les he mencionado durante la charla la importancia de pensar que estas toxicodermias no solamente tienen compromiso en piel sino que pueden afectar algunos órganos sistémicos y de ahí pues la importancia de su identificación debemos considerarlo siempre como un diagnóstico diferencial cuando nos enfrentamos pues ante ante un paciente y el tratamiento en resumen es suspender el el agente causal y tratamiento de soporte muchas gracias san vicente fundación una vida entera por la vida de soporte